Mucha atención a las imágenes que vamos a mostrarles porque precisamente nos enseñan cómo la delincuencia opera a plena luz del día. En el distrito de La Perla, estos sujetos fueron captados robando una vivienda con total tranquilidad y a plena luz del día. Valiéndose de una pata de cabra y tras dopar al perro de la familia, los maleantes logran ingresar a la vivienda para llevarse así como ustedes lo están viendo. Televisores de pantalla plana, joyas, dinero y otros artefactos que en suma bordean los 60.000 soles. Los ladrones cargaron todo en un auto particular y en un taxi para fugar con rumbo desconocido. Esto ocurrió en la calle Madrid en la segunda etapa de la urbanización La Macarena en La Perla.